Miren como se prepara, juvenil. Ah, güey, qué huesad. Bueno, le faltó un poquito más de temperatura al aceite, como podrán ver. Debe chillar más chido, debe levantar la aletita al pescadito, pero no la levantó. Eso significa que le faltó un poquito, pero como ya sí son los primeros, ya no se pegan estos tan fácil. Así lo hacemos en Durango, en la presa. Un consejo de Facebook para toda la gente, para mis seguidores, anden después de ahí les va, chido. Like.